Hola, bienvenidos a Manzanas Washington. En este video hablaremos sobre la exhibición, el manejo de colores y cómo crear un espacio para tus manzanas y así comercializarlas de manera exitosa. Más del 80% de la gente que visita un supermercado visita el departamento de frutas y la gente escoge qué supermercado visitar por la calidad de las mismas. Las manzanas son el principal producto de la categoría de frutas y nuestras manzanas son las líderes a nivel mundial por lo que son una gran oportunidad de negocio. Por esto, tus manzanas deben mostrar una imagen de alta calidad manteniendo los espacios de exhibición limpios y organizados durante todo el día. Puede ser que tu tienda sea gourmet de autoservicio o un mercado. Hay formas diferentes de exhibir nuestras manzanas según sea el caso. En las tiendas gourmet puedes ofrecer envolturas para regalo y todas las variedades disponibles, pues quien visita este tipo de tiendas tiende a ser más atrevido. Al contar con espacios más reducidos, la calidad, la limpieza y la organización adquieren relevancia. En el caso de las tiendas de autoservicio o mercados es importante que existan opciones a granel o embolsadas. Ofrecer variedad y promociones en la entrada de la tienda y al frente de la sección de frutas es de gran utilidad. Debes destinar el mayor espacio para los productos que más vendes sin olvidar promover nuevas variedades y mantener los precios visibles. Existen varias formas de lograr esto, como los anaqueles en cascada que muestran varios escalones de manzanas utilizando las cajas. Para lograr un aspecto de abundancia puedes usar espejos en las áreas refrigeradas, fondos falsos de las cajas que logran aparentar que las cajas están llenas y el producto se sale, torres de manzanas bien organizadas, cascadas, islas y cabeceras. Ahora revisemos el manejo de colores. Es importante sacar provecho de los colores de nuestras manzanas. Debes separar los colores sólidos de las variedades bicolor y colocar los colores contrastantes juntos para lograr distinción entre las variedades. Los materiales punto de venta ayudan a llamar la atención de los clientes. Las opciones están disponibles a través de la Comisión de Manzanas de Washington. Por último, la comercialización cruzada mediante la exhibición de las manzanas con productos relacionados con ingredientes para ensaladas ayuda a dar ideas de nuevos usos para las manzanas. Veamos un breve resumen. Número 1. La exhibición, manejo de colores y crear un espacio para tus manzanas es importante. Número 2. Las manzanas son el principal producto de la categoría de frutas. Número 3. Es importante que mantengas los exhibidores limpios y organizados. Número 4. Recuerda ofrecer manzanas embolsadas y mantener los precios siempre visibles. Número 5. Hay muchas formas de exhibir las manzanas. Fondos falsos, torres de manzanas bien organizadas, cascadas, islas y cabeceras. Número 6. El manejo de colores es importante para sacar provecho de los colores y variedades de nuestras manzanas. Número 7. Hay materiales punto de venta disponibles a través de la Comisión de Manzanas de Washington. Y por último, número 8. No olvides que la comercialización cruzada ayuda a recordar nuevos usos para nuestras manzanas. Hemos llegado al final. Gracias por tu atención y recuerda, la vida es más fácil con manzanas.